Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Jorge, estoy a dar un cesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Estuvo, por supuesto, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Buenas a todos. Soy Brácula, Brácula80, y hoy os traigo un vídeo con imagen grabado de la webcam. Por eso pediros disculpas, porque el vídeo no es de la calidad adecuada, porque yo no tengo los medios necesarios para que lo sea. Pero bueno, el concepto se va a entender muy fácilmente. En la descripción del vídeo, o en el título del vídeo, veréis cómo convertir tu móvil fácilmente en una máquina de juego retro. No voy a descubrir la piedra filosofal aquí, ni nada por el estilo. Esto es una cosa muy sencilla, que he visto por ahí, me ha llamado la atención, y la quería compartir con vosotros. Para esto necesitaremos un teléfono móvil y el elemento más importante. Este mandito, no sé si se verá bien, yo voy a intentar a ver que se vea lo mejor posible. Y este mandito, este mandito es de la marca Ipega. Aquí, joder. Y hay varios modelos en el mercado. Este es el más sencillo que hay. Este cuesta unos 15 euros. A ver, ¿cómo funciona esto? Esto es un mando Bluetooth. Vale, tanto para Android, como para PC, como para iPhone. Entonces, ¿qué es lo que hace este mando? Vale, aquí tenemos un extensible. No sé si se verá bien en el vídeo. De nuevo, perdonad la calidad. Tiene un extensible. Entonces, nosotros colocamos nuestro teléfono móvil aquí. Y quedaría esto así. A ver si se ve más o menos. Total, se ha quedado enganchado y el mando queda abajo. ¿Veis? Esto ni se menea ni nada. Es que queda bien sujeto. Yo no sé si es hasta 5 y pico pulgadas. Entonces, pues oye, el que tenga un teléfono muy grande, pues esto no le va a servir. Les hay de diferentes modelos, con más botones, menos botones, con diferentes agarres. ¿Yo por qué he elegido este modelo? Porque este modelo es que es muy pequeñico. Entonces, yo, por mi trabajo, tengo un tiempo libre al salir de trabajar. Me tengo que desplazar de una ciudad a otra. Y entonces digo, pues voy a echar una partida. Hasta hace poco estaba usando PSP, consolas Android con los mandos incorporados. Decir que todo eso tiene un problema. Cuando se te estropean los mandos integrados, a tomar por saco. Suelen ser tablets chinorras que luego, pues pasa lo que pasa. Esto como, bueno, diciéndolo del tamaño. Es que es un tamaño, aquí se aprecia, es muy pequeño. Entonces, ahora ya ves que hay mucha gente que lleva, pues yo qué sé, yo para el curro llevo mochila, lo meto en la mochila y ya está. Es que tampoco vas a llevar, o esto te cabe en un bolsillo perfectamente, tampoco vas a llevar un, vamos, un armatoste de mando ahí enorme. Que te ocupe ahí, me cago en 10, que parece que sacas ahí la tally links. Pues no. Entonces esto es muy fácil. Tú una vez que lo tienes enganchado, bueno. Aquí decir que no se va a ver mucho ni nada. ¿Vale? Yo, por ejemplo, activo el bluetooth de mi móvil. Que esto a lo mejor lo podríamos haber hecho antes y no os hubiéramos ahorrado este paso, pero bueno, vamos a poner prisa para pasarla. Y aquí nada, apretamos del home. Y el mando se enciende. Y ya le tenéis emparejado. ¿Vale? Llegas. Cualquier, bueno, un emulador mismo. Mame, mame. Bien, este emulador es libre. Es libre de pagar, o sea, que no hay que pagar por él. Yo antes estaba jugando, a ver, que me entere, al cabal. Ok. Le damos. A ver si se puede apreciar más o menos. Yo voy a hacer todo lo posible por que se aprecie. Ok. ¿Veis? Cabal. Cabal o ahora hablaré un poco de los emuladores. Bueno, por aquí de fondo se ve el sonido. Y, pues esto funciona. Metemos moneda. Ahí. Aquí arriba he activado una opción que no tenía que haber activado, pero bueno. Granada, tal, el tío tal, el tío se lanza así. Perfectamente. Vamos. No sé que ROM 7 usa. Yo me he bajado uno de por A y ahí tengo un montón de juegos. Vale. Salimos de esto. ¿Qué otra cosa puede... Otro emulador que funciona perfectamente? El emulador de PlayStation 1. Por ejemplo. Uno de mis juegos que le tengo pendiente y todavía no... Mítica pantalla de... De Paradox. De los Crackers. Esta es la historia de hacer un vídeo así como al revés. Que en este caso, como he puesto el móvil al revés, pues se ve como se ve. Si pusiera el móvil a derecha, pues la pantalla de todo va bien. Bueno, pero para... Lo apretamos del Start. Y vamos, que funciona perfectamente. Luego para... Para desmontarlo. Esto ni fuerza el móvil. O sea, queda bien sujeto. Ni fuerza el móvil. Ni te le va a marcar. Ni te le va a rayar. Ni tienes que apretar algún tornillo. Y hay que digas... Joder, es que tal... Ni queda bailando ni nada por el estilo. Llegas. Desacoplas. Esto. Pin, pin, pin. Y queda. Para apagarle. Se le aprieta otra vez del Home. Y apaga. Vale. Problemas e inconvenientes. Problemas. Este tiene muy pocos botones. Para el tema de... De Playstation se va a ver un poco escasos. Pero buscándoos un poco las maneras, se puede adaptar. Porque como he dicho antes, les hay mejores, pero ya empiezan a subir de tamaño, de tamaño. Tiene dos esticos analógicos. La... La cruceta... Digital. O sea, la cruceta funciona. A ver. Si se puede ver aquí. Funciona de puta madre. O sea, te hace todas las marcas bien. Para los juegos de Android nativos que no tengan soporte para Gamepad, se puede utilizar un mapeador. A mí me parece un coñazo. Vamos. Yo solo lo utilizo para juegos retro. Tema de emuladores. Yo recomiendo los de Robert Boloja, si no lo he hecho mal. Está en el Store. No hay que decir que buscándolo por ahí les podéis encontrar gratis. Vale. No sé si son 3 euros. Y son los mejores emuladores que hay. Tienen soporte para este mandito. Se pueden redefinir los botones. Y funcionan de miedo. Tienes. De esta persona. Tienes desde Mega Drive, Super Nintendo, MSX, tiene emulador. Master System, Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, si no recuerdo mal, Neo Geo. Funciona de maravilla a las mil imperfecciones. Y con esto, pues no sé qué más comentaros. Tiene una batería por dentro que tarda en cargar nada y dura bastante. Y esto, pues como todo, se te rompe, le tiras y compras otro y ya está. Oye, ¿qué te vale para tu teléfono actual? O si tenéis un teléfono Ander por ahí abandonado o que le tenéis en un cajón tira y tal. Dices, le quiero dar una segunda vida y no tengo ganas ni de comprarme una PSP, andar pirateándola o rollos o historias. O esto, tabletas con los mandos integrados de Ander. Dices, compro este mando y utilizo y fuera. También puedes tener un iPad o una tableta de Ander. La colocas tú de forma libre y pues yo que sé, te vas por ahí de... Yo que sé, de fin de semana o lo que sea. Que bueno, si te vas de fin de semana por ahí, vete de fiesta y no te quedes jugando en el hotel o en la casa rural a juegos, no me seas así. Y coges y con el mando perfectamente, pipipipi, con la tableta, bluetooth y desde lejos la puedes manejar. Así que nada, yo creo que con esto y un bizcocho mañana hasta las 8. Que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, que nada, decirlo en el vídeo o comentarlo abajo.